Música ¿Te sientes cómodo en la de pelota? Sí, bien, bien. Como te dije, o sea, falta una semana todavía y la cancha está buena y hay que mejorarla todavía. Hay que tratar de buscar lo mejor para nosotros, quizás ponerla un poquito más pesada. Pero la cancha está buena, como les dije, o sea, no es fácil hacer una cancha nueva en tan poco tiempo. ¿Qué pasó que la silla está un poco recorredida, se comentaste? Sí, bueno, hay algunos detalles que hay que ir afinando, como eso, que hay poco polvo. También, yo creo que porque es muy seco acá en Antofagasta, entonces tiende a ponerse muy dura en la parte de abajo de la cancha. Y sí, está bastante resfaloso y peligroso para jugar. Música 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 Música